Si tuviera que describirte a Saliqueló comercialmente, podría decirte que si buscas una empresa con 50 años de trayectoria, seria, confiable, donde a vos te van a tratar de lo mejor y a tu mercadería la van a defender como nadie. Te estoy hablando de ganaderas a Saliqueló Sociedad Anónima. Por algo, nuestro lema es En el pago, la mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!